Los Fieres de Tiquicia presenta El 5 para Celso Borges Ariel Rodríguez el 13 10 el capitán Rafael Luis El número 7 Cristian Bolaños Con el 12 Joel Campbell Y el 9 Álvaro Saborío Los 11 escenarios de Jorge Luis Pinto Jaime Penedo El 2 para Lionel Pabris Román Torres 5 23 Felipe Elquipe Maloy Luis Enríquez número 17 19 para Alberto Quintero Armando Cooper Número 11 21 Amilcar Enríquez Y atención Mucha atención Vita el árbitro ¡Vamos al fútbol! La pasión En 90 minutos de acción Arranca el juego En el estadio nacional Primer ataque panameño Elota para Quintero Peligro esquina del área Amilcar desde atrás El disparo ¡Oh, Keylor! En el manotazo Le queda a Gangboa Cris Compartiendo amigos Esta transmisión En un estadio nacional Que registra Ya nace El cuadro nacional De González Para Polaños Treviso largo Saboreó la pelea Barriga contra Pipe ¡Vamos Álvaro! ¡Vaya! ¡Vaya! Busca el centro ¡Quién! ¡Quién! Frente al árbitro Cruzó la pelota ¡Increíble! No pudo desviarla Brian Ruiz Parecía Parecía el primero Bernardo Un esfuerzo notable Desaborivo El centro Con gran intención Y lo pota al medio Cooper La devuelve para Escobar E insiste con el centro Se metió Junior Lo habilitó Peligro Panamá ¡Miro! ¡Keylor! Suelta la pelota Otro disparo Revienta la zaga Junior Rivas Keylor grande Me da la impresión Que metimos a Panamá Que estaban ahí fuera de juego Y luego aquí Le dimos la posibilidad De meterse Este es el disparo Y el taporazo De Keylor Navas En la repetición Los pinos No importa la inicial Bien Escobar Levanta al centro Rechaza bien con todo Junior Enrique Díaz La devuelve en al área ¡Al toquecito Keylor! Apenas la tocó Tejada Abrir el juego Bolaños O Gamboa En la derecha O Campbell En la izquierda ¿Quién le va a ganar A Campbell? ¡Se fue! ¡Cumbel! ¡Cumbel! Actuó cerca 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 la celebra Muy buen centro Aquí el rechazo Defensivo El panameño La pelota que le llega A Joel Ojo al centro La lucha Saborío Y que le faltó Acomodarla A Joel En la mejor aproximación Que tiene Costa Rica A los 30 minutos En la portería De Penedo Ahí está el rechazo De Torres Abre por derecha Rolando Escobar Blas Pérez La dejó pasar Peligro 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 Se vino Panamá Tiró ¡Palo! ¡Reventó en el palo! Y nos sacudió De un susto Panamá En 42 minutos Con uno de sus buenos jugadores Este Armando Cooper Que se anima A pegarle la pelota Y como nos estremece A todos Nada puede hacer Campbell Pega la base Del Paral Tiene espacio Y el panameño Se atreve Lo que estábamos hablando En un momento Contado Pegarle en las condiciones Del campo Y ojo Lo cerca Que estuvo Panamá En esa jugada O salvó el Paral Ahí tienen En la repetición Dos pinos Palón al medio Y atención Y el equipo Requiere esa salida Y le facilita La logración ¡Mucha atención! Ácido La lucha El ardor El estadio Que se enciende Tiro libre Que nos pueda acercar A la posibilidad De un remate De una acción Que mediante el ensayo Le dé chance De gol a Costa Rica Sientan la semana No hay reclamos Contra Saborío Ahí está Tejada Está Román Torres Se viene el tiro libre Oportunidad Para la cele Brian Ruiz El capitán Cerca Celso Cristian Cómo estamos añorando Es un buen cobro De tiro libre De Costa Rica Posición buena Para Ruiz Si le pega encima La barrera Movimiento en el área Viene Brian Brian Piroro Del piso Golazo 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 Costa Rica Coca-Cola De Costa Rica Ruiz Brian Ruiz Y el gol Cuando la esperábamos Cuando la pensábamos Por arriba Por abajo Llegó el primero En cuatro minutos Costa Rica Uno Panamá Cero Bernardo Cómo hemos esperado Esta oportunidad Qué partido más difícil Que hemos vivido Aquí viene el tiro libre Que era la ocasión O por arriba O por abajo Le pega por abajo La pelota Que se va a un ladito De Bolaños Saboreo que la persigue Pero cómo sirve Para acomodar el partido Y sus circunstancias E intentar sacar Esta noche La victoria En el córner Peligro Frente al área Junior de cabeza Arraspa Brian Y Celso viene Y Celso sale Y se viene la sele Tarda mucho Para el servicio Logra darle a Joel Campbell saca uno Campbell frena Campbell se luce Campbell toca La tiene Brian Juega Ruiz ¿Quién viene? Celso va a tirar Va a tirar Tiró Golazo 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 De Costa Rica, golazo, gol, Coca-Cola. Celso, Celso, y un golazo que hace reventar al Nacional, que parece caerse en un grito total, absoluto, explosivo. Lo grita, lo canta Costa Rica. Costa Rica 1, Costa Rica 1 con Brian, Costa Rica 2, Costa Rica 2 con Celso. 2 por 0, arriba hasta Panamá de Bernardo. Qué golazo, amigos, y con cuánta dificultad, porque apenas saca el remate de derecha, termina cayéndose, pero ya le había pegado a la pelota, le había metido el borde interno, ese que nos prendió la ilusión, y hacia dónde va esa pelota, al ángulo superior de mano izquierda de Penero, y el estadio es una fiesta total, lo mismo que el país. Costa Rica 2, Panamá 0, Luis Enrique. Marca su décimo gol con la camiseta de la tricolor en su encuentro, 49, Celso Borges Mora, y todo es el loco. Transpirarlo, Cristian, para el jugador, ahora para acomodarse. El hilo, Panamá en el área, la chilena, Keylor, Keylor por ella. Cómo le pega la pelota y lo bien que salió ese remate, y qué momento más oportuno para... Oscar Ariel, pero en un servicio a nadie, va desde atrás, Joel persigue, arranca con todo, mete el pie, qué bien, Joel, la ganó y está en el área, atrás, Bayer Piro, se la comió, simplemente se la comió. Sí, qué gran esfuerzo el de Joel, y luego esta de Brian, se la gana... Se ganó al 2 a Parrish, y luego se la dio a Brian para la entrada, acomode en sus brazos, y se va a la meta. En el Mundial. 14 o 15 por ahí. Viene Kenny, ahí viene Cunningham, Cunningham va a tirar, tira, va el mío, va a lo ganar, y ahí el cabezazo por arriba. Al tiro de esquina, aquí tienen el marcador, Banco de Costa Rica. Que vuelve al gol, en este tiro libre, e izquierda, por Paco, lo que fue el 1 a 0. 2 por 0, aún así, cierra el candado, Pinto. Sí, cierra el candado, y tiene jugadores rápidos por las orillas. Tiro libre, peligro, llega a Parrish, el centro, lo frente al arco, le queda para más, la salva, de forma increíble, Borja la manda al córner, por poco, y no te cuento. Porque estábamos descuidados, eso es lo que molesta a Pinto, Pinto, los toma mal parados, en ese trazo. Pierde, le queda en el medio a Panamá, Torres juega para Milcar, 43 minutos, vuelve a Panamá, Torres tira, Keylor, una, dos veces, o la de fuera, el fero nacional. Una buena variante, fue la de Gabriel Torres, en Panamá, metió peligro, es punzante, y recuerda, el árbitro pinta, y el árbitro pinta, no va más, ganamos, 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 Costa Rica, Panamá, dos, Panamá, cero, problemas en la cancha, con los jugadores, Gustavo Imay, la venta ética. Y se meten los integrantes de la suplencia, aunque Román Torres y otros futbolistas, también están apartando, algunos futbolistas, ahí está Luis Marín, también intercediendo, entre todo lo que está sucediendo, el mismo Pablo César, Huanchol, ya se mete también, Jorge Luis Pinto, a tratar de agarrar a Tejeda, que es uno de los, a Tejada, que es uno de los que está sucediendo,